La Comisión de Tiempo La Comisión de Tiempo Necesitan estar acá, este es el lugar, este es el territorio, acá es donde siento que soy, acá es donde siento que me abrazo desde el alma y desde los tantos brazos con todos los compañeros y compañeras y este pueblo maravilloso del cual me siento orgullosa de pertenecer construyendo un pedacito de historia, pero este pedacito de historia que está poniendo en cuestión la democracia representativa, que está poniendo en cuestión los mandatos incluso culturales y religiosos y que nos está enseñando básicamente a decidirnos, a pensarnos, a tomar la palabra, a decirnos y fundamentalmente a decidirnos en qué lugar queremos vivir y esto desde hace 7 años que lo venimos construyendo, que lo venimos día a día, noche a noche, espacio tras espacio, enredándonos entre nosotros y enredándonos con un montón de organizaciones, otras asambleas, otros colectivos y todos aquellos que sienten que la Parcha es nuestra madre. Estamos en la Guardia, es el primer puesto que hay en el corte, a la brilla de la entrada y bueno, ahora vamos a charlar con los compañeros del camino, la bandera que cierra la entrada y el corte de las 5. Vamos a hablar con ellos. Yo me llamo Reino Azúcar Leonardo, estoy acá por una causa para que no contamine el agua, si queremos la vida y el futuro para los niños. Por eso es el motivo que estoy aquí. ¿Cuánto hace que estás en este lugar? Estoy hace 20 días. Muy bien, muchísimas gracias. Por supuesto, nadie te paga, ¿verdad? No, no, nadie me paga. Porque algunos dicen que están porque les pagan. No, no. Quiero que quede claro. No, no, nadie me paga. Gracias gente, hasta luego. Otra de las caras que primero vi cuando llegué al piquete y que me conté por qué vos estás acá. Mi nombre es Tomás Sacrave, hija de este pueblo. Nos manteremos acá en este corte en defensa de la vida, en defensa de nuestra agua, en defensa de nuestros animales, de nuestro suelo, de nuestra tierra, de nuestro aire. Lo que estamos impidiendo es el paso de las vegas mineras, que nos vienen a matar, en convenio con los señores del gobierno de turno, por lo que estamos bastante molestos. Y acá nos mantendremos hasta que den un paso atrás en el convenio con las vegas mineras. Otra persona más en la guardia, uno huyó de favorito. ¿Cómo es tu nombre y por qué estás acá? Mi nombre es Cristian Óscar Banega. Soy crío y nacido acá, en Martín. Y yo estoy en defensa de la vida, de mis hijos y por el derecho de tener agua limpia. Ese es el mate riquísimo que nos estamos tomando. Bueno, yo soy Víctor Contreras, de acá en Riojano, de la capital. Y estoy acá, bueno, como decís, desde el 2 de enero, cuando empezó el corte. Y he estado junto con otros amigos, compañeros, cuando eran también años anteriores, en el anterior corte, que es 2 kilómetros acá más arriba, el tema de la, cuando está la barrera. Y estoy, bueno, muy como por ahí decía Jenny, con todo ese sentimiento, toda la emoción de estar con un ciudadano, con un fiojano más, tratando de cuidar y proteger eso tan mágico que es el tema del Famatina. Yo ya me enamoré por completo. Sí, claro, es tan, sí, tan, bueno, natural el agua, pero a la vez tan mágico este lugar, me parece que tiene toda una simbología, una cuestión espiritual profunda y material, lógicamente, porque el hecho de estar acá, por lo concreto que uno puede ver y sentir, pero a la vez me parece que uno siente mucha emoción. Y en el caso particular a mí, siempre me emociona mucho la presencia de, en Famatina, siempre charlando con amigos en el río o acá, desde que vine la primera vez, habrá sido hace 5 años, el tema de la gente viejito, desde con nosotros. Gente más grande, gente más grande, uno lo puede ver, de Famatina, sobre todo, tiene esa característica, si bien la mayoría somos más jóvenes, de Chiricito, Famatina, de la Asamblea o la fioja, y llegar acá a Famatina era encontrarse con don Honorio Rodríguez, don Vicente Aguilar, don Pancho Peralta, que recién estaba acá, don Félix Luna, el que había sido acusado de integrar quebracho, su señora. El tema de la gente adulta, viejito, de acá de Famatina, es algo muy emocionante, y un mensaje muy fuerte para quienes somos más jóvenes, para los más niños. A la vez me parece que es todo un símbolo también, el tema de la presencia de ellos, defendiendo su lugar, su origen acá, la sabiduría, la experiencia de los adultos de Famatina, transmitiendo toda su fortaleza, su dignidad, eso me parece que es un espejo muy fuerte para todos los que venimos, y por ahí los que no somos en particular de este lugar, sino unos kilómetros más del otro lado del Velasco, el cerro que está al frente, a mí siempre en lo particular me emociono mucho, y me llamo mucho a estar acá, el tema de los viejitos y los viejitas acá de Famatina. La primera prometida, pronto va a comenzar Preocupación y sí, mi entusiasmo con Amorel, Aseser, Mostra, Ninguna como crece Latina América de Población Lazo Sudamérica Sudamérica Sudamérica